No, a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vos, la verdad que te quejás el gallego? No... Y yo no sé, boludo, qué corría aquel no. No pasa el problema. No pasa el problema. ¡Granda, viejo! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Chicolino! ¡Chicolino! ¡El grulli! ¡Claro, no! Encima no le agasca porque tiene que poner palante acá. Sí, no sé por qué no se escucha. ¿La punta González? El grulli González. El grulli González. El grulli González. Sí, come on. ¡Vamos, chicolino! ¡Vamos para siempre! ¿Pero no sale por los farcoles? Por eso, Rojo. ¡Vamos, chicolino! ¡Gracias!